¡Bounce! En cuanto el pecoso estuvo lo suficientemente consciente para ver con más detalle su alrededor entró en pánico pues estaba en una habitación oscura, su vista poco a poco se acostumbraba a la falta de luz y pudo ver con más detalle la habitación, esta era pequeña era más como una oficina o bodega del tamaño de un baño público, también notó que había una puerta la cual era de metal y tenía muchas cerraduras, cuando trató de levantarse y abrirla algo le impidió moverse y por la inercia cayó al suelo, algo desconcertado trató de ver que le impedía moverse, eran unas cadenas de metal la cuales eran gruesas pero livianas, Izuku trató de usar el One for All pero este no respondía, esto lo asustó pues significaba que no podría usar su Kirk para escapar, mientras estaba perdida en sus pensamientos no se percató del ruido de las cerraduras abriéndose hasta que la puerta se abrió dejando ver a una chica la cual lo miraba con una sonrisa tétrica que lo asustó, Momo, hola a Izuku, 13 horas antes, en la UAS se podían ver a muchos estudiantes los cuales estaban felices pues habían pasado a su tercer año de preparatoria y estaban en una fiesta la cual se estaba llevando a cabo en los dormitorios de la 3 grados roa en un sillón podíamos ver a una castaña y un pecoso los cuales se veían muy felices pues hace unas horas Uraraka le había pedido a Izuku ser su pareja, este había aceptado los sentimientos de la castaña pues estaba desde meses atrás había comenzado a sentir algo por ella, la castaña por fin había logrado estar con Izuku, pero cerca de ellos podíamos ver a una azabache la cual veía a Izuku mientras estaba al lado de su novio Soto Todoroki, el bicolor miró a su novia y le dio un beso lo que trajo de vuelta a la azabache, Soto, Momo estás bien, te vi mirando a la nada, Momo, oh no es nada Soto solo estaba pensando en que rápido paso este año, solo nos falta un año y seremos héroes profesionales, Soto, lo se amor, honestamente no se como paso tan rápido, desde que derrotamos a la liga de villanos todo ha estado tranquilo, Momo, quizás sea eso, por cierto cariño no quieres algo de beber, dijo levantándose del sillón para ir por algo de tomar, Soto, no gracias Momo, la azabache se fue a la cocina para poder tomar algo de beber pero al entrar pudo ver a su mejor amiga a la cual estaba besándose con un rubio el cual no controlaba sus manos pues este estaba tocando los gluteos de su novia, el azabache se aclaró la garganta llamando la atención de los dos, Momo, veo que se están divirtiendo, Hiro, Yaya o Momo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Momo, tranquila Kyouka no le da ir a nadie que son novios, Denki, aunque honestamente no se porque aún no le decimos a los demás, creo que ya todos lo saben o piensan que lo somos, Hiro, no le diremos a nadie hasta que dejes de ser tan lascivo, si mis padres se enteran que mi novio es un pervertido me sacarían del agua, Momo, Kyouka tiene razón, conozco a sus padres y no les gustan los pervertidos, la azabache se sirvió en un vaso y mientras se salía de la cocina le guiño un ojo a su amiga, Momo, sigan en lo suyo le pondré seguro a la puerta, dijo mientras salía y colocaba el seguro de la puerta, cuando volvió a la sala pudo ver a Izuku hablando con Todoroki, la azabache al ver que su lugar estaba ocupado por el pecoso se sentó al lado de la castaña para hablar con ella, Momo, puedo sentarme contigo Uraraka, Uraraka, claro ya o Momo, mientras las dos chicas hablaban, Izuku y Todoroki veían a sus novias mientras las analizaban, Izuku, cuánto tiempo tienes saliendo con Yaoyorozu, Soto, estamos por cumplir 7 meses, la próxima semana la llevará a una cena para celebrar, Izuku, eso es genial, me alegra por ti Soto, Soto, por cierto escucha que Uraraka te confesó sus sentimientos, debió haber sido muy emocionante, después de todo te gusta desde hace meses, Izuku, shh, no digas eso Soto, si ella se entera que me gusta desde hace tanto se enojaría porque yo no le dije mis sentimientos desde antes, Soto, Izuku, eso es lo más tonto que te he escuchado decir, sabes Mei, el bicolor fue interrumpido por 3 chicos los cuales estaban muy ebrios, estos eran un pelirojo, un pelimorado y un rubio, Kirishima, hola Midoriya y Todoroki, ¿por qué no toman con nosotros? Denki, lo mismo digo, diviértanse con nosotros, Izuku, y yo estoy bien chicos, no me gusta tomar, Soto, lo mismo Kaba, Shinzo, no sean amargados y tomen con nosotros, Bakugou, no se emocionen mucho, Deku no es lo suficientemente hombre como para tomar alcohol y Todoroki no se sabe controlar cuando toma, Kirishima Denki Shinzo, U, Kirishima, no hace falta insultar a Midoriya ni exponer a Todoroki Bakubro, Denki, si Bakugou, si Midoriya y Todoroki no pueden con el alcohol está bien no es para todos, Izuku, Soto no va a caer en un truco tan, Soto, admito que sabes como molestar a los demás Bakugou, Izuku y yo los retamos a ver quien puede tomar más y quedarse en pie, Izuku, maldición bueno si Soto no sea cobarda yo tampoco puedo hacerlo, Bakugou, eso fue más fácil de lo que pensé, seremos nosotros 3 contra el dientes de tiburón, el villano y el cerebro fundido, Kirishima Denki Shinzo, oye, como me llamas, mientras los 6 se enfrentaban para ver quien era el que mejor resistencia al alcohol tenía, con las chicas podíamos ver a un grupo de chicas la cuales estaban sentadas platicando mientras tomaban sus bebidas, Mina, entonces, quien de ustedes ya lo hizo con su pareja, Momo, Mina creo que ese tema es algo privado, Toru, vamos Yao Momo, no seas tan aguafiestas, Hero, apoyo a Yao Momo, es algo privado que, Mina, vamos todos saben que ya lo hiciste con tu novio, Hiro, Y yo no tengo noviembre, Toru, los vi en la cocina Hiro, Hiro, Mina, tienes algo que decirle a tu favor, Hiro, por favor no le digan a nadie, si mis padres se enteran me sacaran de la ua, Mina, ok, no esperaba esa respuesta pero está bien, y tuya o Yorozu, Momo, no, me estoy reservando para cuando esté casada, Uraraka, Hiro, Uraraka está muy callada, porque no le preguntan a ella, Uraraka, Maldita traidora pero yo apenas inicié mi relación con Izuku, no creo que hagamos eso en mucho tiempo, Mina, aún vamos con eso de que tu tuviste que pedirle a Midoriya, creo que si tu no haces el primer paso el tampoco lo hará, Uraraka, bueno, puede que tengas algo de razón, pero yo sé que el será el indicado para poder hacer cualquier cosa, Momo, de verdad te gusta no, Uraraka, lo amo, llevo enamorada del desde que estábamos en primero, Toru, wow, eso es demasiado tiempo, por qué esperaste hasta ahora para confesar tus sentimientos, Uraraka, prefiero no decirlo, las chicas siguieron hablando hasta que todas se sintieron cansadas y se retiraron a sus habitaciones, mientras tanto en la cocina podíamos ver a todos los hombres los cuales estaban apoyando a un equipo pues aún no terminaban de tomar, en los dos equipos ya solo quedaba un integrante pues los otros ya habían caído rendidos por el alcohol, estos eran Izuku y Kirishima el cual no quería perder para comprobar su hombría, Kirishima, va vamos mido midoriya, rin rindete, Izuku, m me niego Kiri Kirishima, les demostré demostraré que si soy lo suficientemente hombre como pa para tomar, dijo mientras abría otra botella de cerveza pero en cuanto el abrio cayó rendido al suelo pues el alcohol lo había dejado inconsciente, Kirishima, Gagane, grito mientras se dejaba a caer pues no podía seguir más tiempo de pie por el alcohol, mientras todos se iban cargando a sus amigos yaoyorozu veía a Izuku y Todoroki los cuales no habían sido llevados a sus habitaciones, Momo, oh cariño veo que no pudiste aguatar tanto alcohol, al menos duraste más que el pobre de Todoroki, sabes me molesta que esa fea y gorda te haya pedido iniciar una relación, ahora solo tengo una opción para que sigas igual de puro como lo habías estado desde que te conocí, la azabache tomó a Izuku de los brazos y lo comenzó a arrastrar hasta que lo sacó de los dormitorios, hizo una llamada y después de unos minutos una camioneta llegó y de esta salieron dos hombres los cuales cargaron a Izuku y lo subieron a la camioneta, esta se subió y se fue en esta dejando los dormitorios, después de unas horas llegaron a unos departamentos lujosos en los cuales vivían los masalineramos de Japón, los dos hombres cargaron a Izuku hasta un apartamento, cuando yaoyorozu les dio un fajo de billetes y se retiraron dejando solos a los dos estudiantes, yaoyorozu arrastró a Izuku hasta el sotano del departamento, creó con su Kirk una cadena hecha con una aleación de titanio y diamante lo cual hacía muy resistente la cadena, después sacó de su bolsillo una pequeña caja la cual contenía cinco pequeñas balas la cuales tenían una aguja y tomó una de estas para clavarla en la pierna del pecho dejándolo sin Kirk, Momo, por fin Izuku, por fin eres solo mío. Capítulo 2 El pecoso a pesar de querer salir corriendo no podía moverse por las cadenas, la mirada de yaoyorozu no tenía intenciones buenas y esto era obvio pues la azabache lo veía con una mirada llena de lujuria y locura lo que llenaba de terror al peliverde, Momo, hola Izuku, como amaneciste, Izuku, ya yaoyorozu po porque estoy encadenado, Momo, ou, es para que no salgas corriendo, verás me costó mucho esfuerzo y dinero traerte aquí, Izuku, po porque dices eso, Momo, porque es verdad, literalmente me costó mucho dinero poder traerte aquí y encontrar el momento indicado para poder traerte, Izuku, porque estoy aquí, Momo, ou sobre eso, ahora serás mi mascota y no tienes opción así que sé una buena mascota, Izuku, porque sería tu mascota, soy un humano yaoyorozu, Momo, bueno, si eres un humano pero adivina que eres también, Izuku, cu que soy, Momo, sin peculiaridades, Izuku, cu que, no soy Kirkles tú lo has visto es solo que mi Kirk se manifiesta tarde, Momo, ou tontito, no hablo de eso hablo de que ahora mismo lo eres cariño, Izuku, que dijiste, la expresión de Izuku cambió de una de terror a una seria, las palabras ahora mismo lo eres le habían dolido y no sabía si era una broma de mal gusto, Momo, dije que ahora eres Kirkles, usa una bala anti Kirk de Chisaki que compra en el mercado negro para eliminar tu Kirk, así no podrás escapar del amor, el pecoso se quedó en silencio por unos segundos, algo dentro de él le dolía, ser Kirkles era algo horrible y no quería volver a serlo, Izuku, de devuélvemelo, por favor, devuélveme mi Kirk yaoyorozu, el pecoso alzó la mirada y miró con desesperación a yaoyorozu la cual lo miraba con una sonrisa pues le divertía todo esto, Momo, ese si sobre eso creo que es irreversible así que te cuidaré de ahora en adelante, Izuku, cu que, Momo, como escuchaste Izuku, ahora seré como una madre cuidando a su hijo indefenso del mundo exterior, dijo la azabache la cual hacía una pose dramática tomada su cabeza fingiendo preocupación y tristeza aunque ésta estaba demasiado feliz, Izuku, ya yaoyorozu, acabas de condenar a la humanidad, mi Kirk era algo invaluable, no puedes entender el enorme error que acabas de hacer, Momo, no es para tanto, solo era otro Kirk fuerte que te hacía ver bien, para mi mala suerte demasiado bien al punto de atraer a esa perra de cabello castaña, Izuku, hablas de Ochako, al escuchar que el peliverde había llamado por su nombre a la castaña la azabache no pudo soportarlo y se acercó a su mascota para enseñarle una valiosa pero dolorosa lección al comenzar a patearlo con toda su fuerza, Momo, jamás la vuelvas a llamar por su nombre, me escuchas Izuku, Izuku, hago, grito al sentir su brazo roto además de varios huesos más, la azabache al ver que su amado gritaba de dolor paro y lo miró con preocupación, Momo, pe perdón Izuku, es solo que cuando te escucho llamarla por su nombre siento que me eres infiel y me saca de quicio, antes tenía que soportarlo, escuchar como ella decía tu nombre como si te amara de verdad y escucharte decirle a ti y mi Uchako todas las veces que se veían, era simplemente frustrante, Izuku, ya yaoyorozu, Momo, que sucede Izuku, Izuku, te odio, me acabas de arruinar la vida a mi ya todo Japón, eres simplemente el ser más malo de todo el mundo, escuchar esto fue como una apuñalada al corazón, escuchando como su tan amado Izuku le decía esas cosas le partían el corazón, Momo, y ya veo Izuku, en ese casado tendré que cambiar la forma en la que me ves, dijo creando con su Kirk un látigo que tenía púas al final, ver esto sumió en la desesperación a Izuku el cual comenzaría a tratar de romper las cadenas sin éxito tratando de escapar ya que el sabía muy bien que eso le dolería bastante, sin remordimiento la azabache le dio latigazos al peliverde hasta que este dejó de moverse, sentir tanto dolor lo había dejado inconsciente y con grandes heridas bastante graves, Momo, mierda, creo que me excedí, llamaré al doctor privado, esta hizo lo dicho y después de unas horas el doctor había llegado, al hacerlo tocó la puerta y la azabache le abrió, esta lo guió hasta el cuerpo del peliverde, doctor, si que te excediste un poco con él, espero que la paga sea buena porque me tardaré un rato en curarlo, Momo, 50 mil yenes de contado si lo haces en menos de 30 minutos, doctor, acepto, el doctor comenzó a atender al pecoso y como la azabache lo había pedido termino en el tiempo estimado, al terminar el peliverde se despertó adolorido y lo tomó del pie impidiendo que saliera, Izuku, po por favor, sácame de aquí, ella está lo loca, doctor, lo lamento muchacho pero el dinero manda así que resiste, espero volverte a ver aunque eso signifique tener que curarte las heridas que te haga la señorita Yaoyorozu, Momo, ya terminaste, doctor, si, ahora mi paga, la azabache sacó de su bolso un fajo de billetes y le dio la cantidad que le había prometido al doctor, este asintió con la mirada y se fue dejando solos a los dos jóvenes, Momo, aprendes la lección Izuku, Izuku, déjame ir Yaoyorozu, esto es malo y lo sabes, Momo, no acaso me puedes dar más de 3 millones de yenes más lo que he tenido que pagar por tu traslado y la bala anti-kirk, no es verdad, Izuku, pero yo no te pedí gastar ese dinero en mí, Momo, eso no es excusa, además me perteneces a mí así que cállate o te volverá a golpear con el látigo, Izuku, espera, que hay de Todoroki, él es tu novio, verdad, porque lo engañas conmigo si él es adinerado y guapo, Momo, Soto, oh cariño él no es más que un desafortunado tonto que usé para no ser sospechosa cuando se enteren de que desapareciste, Izuku, como puedes hacerle esto a Soto, él te ama y lo ha dado todo por ti, Momo, lo sé pero yo solo te amo a ti, el pecoso estaba furioso, saber como ella había jugado con el corazón de su mejor amigo le hacía hervir la sangre cosa que le parecía adorable a la azabache, Momo, verte así de enojado y fiel por tu amigo me hace feliz, nuestros hijos serán bastante buenos con tu crianza, Izuku, hola hijos, de que demonios estás hablando, estás loca si crees que tendría hijos contigo, la azabache miró a su mascota con una sonrisa y comenzó a reír sin control pues le hacía demasiada gracia que el pecoso pensara que tenía opción, Momo, oh espera, lo dices de verdad, déjame reírme más fuerte, jajajajaj, Izuku, sigue riéndote pero no voy a tener hijos con nadie más que con, ahora la risa de la chica había parado, escucha a su dulce rol de canela decir que tendría hijos con otra persona que no fuera él no le había hecho gracia, Momo, Izuku que nombre estabas por decir, al ver a la azabache mirarlo con seriedad sintió que algo dentro de él le decía que debía retratarse y que podría venir nada bueno de molestar a la azabache, Izuku, n no tendré hijos con nadie más que tú hasta que nos casemos, dijo tratando de arreglar lo que había dicho y para su suerte funcionó eso parecía, Momo, oh ya veo, me alegro que también veas las cosas como yo Izuku, el pecho alarmantemente pues ya no sentía el peligro por lo que se relajó pero inmediatamente este había bajado la cabeza sintió como una patada lo mandaba al suelo, Izuku, ah, Momo, crees que soy estúpida, soy la más inteligente del salón Izuku, piensa Izuku piensa, dijo mientras lo tomaba de la camisa y lo acercaba a ella, esto llenaba de terror al pequeso pero salía a la azabache, Momo, si no fueras tan lindo ya estarías en una bolsa de basura Izuku, como sea piensa en lo que hiciste y espero que no vuelvas a hacerlo porque no comerás por tres días, solo te traerá agua para evitar que mueras deshidratado, Izuku, p pero eso es injusto, Momo, que, sabes lo que de verdad es injusto, que tu novio diga que a pesar de lo que ha hecho para que estén juntos diga que quiere tener hijos con otra persona, Izuku, pero no soy tu novio, Momo, cállate, la azabache se acercó al pecoso y lo comenzó a golpear, ella sintió dolor con cada golpe que le daba pero le dolía más que el pecoso dijo que no eran novios, Momo, vamos atrévete a decir que no somos novios otra vez Izuku, decía mientras le seguía dando golpes a su pecho, este ya no podía ni meter las manos debido al dolor y lo aturdido que estaba, después de unos segundos la azabache paró y miro al peliver del cual se encontraba bastante herido, Momo, me duele hacerte esto pero es por tu bien, de ahora en adelante solo evita llevarme la contraria y no tendré que educarte cariño, estas palabras eran dichas con una sonrisa que mostraba que la azabache ya no estaba en su mejor estado mental, después de decir esto tomó la cabeza del pecoso y el beso apasionadamente disfrutando de cada segundo mientras que el peliverde comenzaba a llorar, Momo, como sea, mientras te atendía el doctor hice algunas llamadas y estaré libre todo el fin de semana así que podremos pasar tiempo juntos, Izuku, saquenme de aquí, Momo, oh casi lo olvidaba, la azabache se separó para buscar algo en su bolso, al encontrarlo volvió con el pecoso y le colocó un collar bastante raro el cual era negro y metálico, Momo, como es negro combinará con cualquier ropa y te verás bastante bien, Izuku, cu que es esto, por favor di dime que no es, Momo, un collar bomba, me cree tan cliché, es un collar que te aplica un veneno todos los días, paga mucho dinero porque fuera un veneno con solo un antídoto, 16, Izuku, cu cual es el antídoto, Momo, no es obvio, mi besos Izuku, si no me besas al menos una vez al día morirás, esta noticia hizo que el pecoso se desvaneciera quedando inconsciente por la impresión, de verdad que esa chica estaba loca y lo peor, estaba loca por él.